Este es el estilo original, inspiración, tierra andina, para ti Perú. Como tuviera la suerte de estar juntito a ti, juntito a ti, y vivir siempre gozando de tus dulces besitos, mi amor. Las canciones que yo canto, te las canto para ti, son versos compositados solamente para ti, que con cariño los hago y te los dedico a ti. Como tuviera la suerte de tenerte aquí a mi lado, ¡Eso! Así, así, yo les apure con sentimiento. Para la promotora más joven del Perú, Godos Producciones, óyeme, Adancito Godos. Yo solo quiero una sola esperanza, mi amor, mi lindo amor, de que me digas que sí me puedes querer para toda la vida, de que me digas que sí me puedes querer para toda la vida. Son versos compositados solamente para ti, que con cariño los hago y te los dedico a ti. Son versos compositados solamente para ti, que con cariño los hago y te los dedico a ti.